¿Qué es la realidad aumentada? Bueno, la realidad aumentada técnicamente es superponer dos mundos. El mundo virtual, el mundo 3D, el mundo de los juegos, por decirlo de alguna manera, con el mundo real. Esto es técnicamente, es decir, parece muy sencillo, pero conceptualmente es mucho más. Yo siempre utilizo la frase de que la realidad aumentada permite que lo que ve en los ojos sea solo el principio. El principio de una experiencia en la que podemos acceder a mucha más información, en la que podemos interactuar, en la que nuestra percepción se abre de manera estratosférica y nuestro contexto de alguna manera se hace uno con nosotros. Es decir, para haceros una idea, podemos ir andando por la calle, vemos un edificio, nos gusta la arquitectura, decimos mira qué edificio más bonito, quién lo construyó, cuántos años tendrá. Hasta ahora todas esas preguntas estaban en nuestra cabeza, ¿no? Bueno, podemos llegar a nuestra casa, verlo en Google, pero bueno, pasaba como desapercibido. Gracias a la realidad aumentada, esas preguntas, esos conceptos tienen respuesta en tiempo real. Es decir, podemos ver el edificio y a la vez ver quién lo construyó, de cuándo data, qué estilo arquitectónico y todo esto, bueno, pues extrapolado a educación, que es un poco lo que nos trae hoy aquí y muchos otros sectores de los que vamos a hablar. El vídeo que vamos a ver ahora es un ejemplo bastante ilustrativo de lo que la realidad aumentada es capaz de hacer. Vale, bueno, esto sería entonces un mecánico normal, pongamos que es un mecánico junior, que es la primera vez que llega, entonces ha estudiado, se conoce la parte de los libros donde están las piezas del motor, pero luego al final lo que va a tener es que preguntar a alguien, solicitar a alguien ayuda, ir con un manual. En cambio, se ponen unas gafas y estas gafas reconocen las piezas del motor y en tiempo real le van dando información de qué acciones tiene que hacer, pues en este caso para desmontar esa pieza, qué tipo de destornillador tiene que coger, cómo lo tiene que aplicar, etc. Es decir, de alguna manera un proceso que él tiene que llevar a cabo, pase lo que pase, es decir, alguien le tiene que enseñar, alguien tiene que explicarle cómo llevar a cabo estas acciones, cómo desmontar esta pieza y cómo reparar el coche, se la ahorra porque de repente tiene ese profesor virtualmente como metido en la cabeza, por decirlo de buena manera. Es decir, todos hemos visto las películas de Terminator o las películas de Minority Report en la que toda esa información que queremos conocer de los eventos con los que estamos interactuando aparecen de repente en tiempo real ante nosotros. Es decir, es que es algo, yo creo que fantástico. Y en esta línea, o sea, ¿es posible que en poco tiempo tengamos esta tecnología en dispositivos como esas gafas de Google, las que oímos tanto hablar? ¿Qué hay de esta...? Vamos a ver, la realidad aumentada empezó hace 10 años, es decir, empezó en el ámbito militar, que normalmente el ámbito militar, como sabéis, es el ámbito donde se prueban todas las cosas, donde es el ámbito tecnológicamente más avanzado, donde luego muchas de esas cosas pasan al mundo cotidiano, al mundo civil. Entonces, de hecho, nosotros estamos muy familiarizados con esos conceptos porque nuestra parte de IMAX está en Israel y bueno, otras cosas no, pero es un país militarmente muy avanzado y con un conocimiento tecnológico tremendo. Entonces, en esos entornos fue donde empezó la realidad aumentada. Luego, sí que es verdad que se fue expandiendo hacia un campo lógico, un campo que tiene posibilidades, que tiene dinero, como es el retail, el marketing. Todo esto aún estoy hablando en espacios concretos, desde web o desde pantallas gigantes, o sea, aún muy localizado. Pero la explosión de los smartphones es la que ha hecho que la realidad aumentada realmente tenga sentido porque nos permite a todos llevar en nuestro bolsillo un motor, una capacidad tremenda de mostrar información. Entonces, realmente por eso se empieza a oír de hablar de realidad aumentada en los últimos 3, 4, 5 años, porque es cuando realmente los smartphones llegan a tener las capacidades tecnológicas que esta tecnología requiere. Por supuesto, los siguientes pasos son cosas como las gafas de Google o incluso, yo he visto pruebas que están haciendo con lentillas, que sería un paso más. Si bien a mí aún me parecen muy futuristas, pero se acabarán implantando. Lo que pasa es que ahí, no sé qué pensaréis, yo tengo algunas dudas de si incluso fisiológicamente nosotros estamos preparados para recibir tanta cantidad de información continua. Es decir, yo veo la realidad aumentada como un proceso bajo demanda. Yo saco el móvil, yo tengo un ordenador delante, yo consumo de realidad aumentada, pero tenerlo de alguna manera anclado a tu cuerpo, aunque te puedas quitar las gafas, yo, esto ya son dudas personales, no sé si estamos realmente preparados para recibir tanto tipo de información contundentemente. Yo creo que depende un poco del modelo educativo y de las expectativas de cada uno. Lo habitual es que una persona que es curiosa sea curiosa con cualquier medio. Y una persona que quiera aprender, da igual que tenga un bolígrafo, o tenga un libro, o tenga realidad aumentada en las gafas, va a aprender, va a sacar lo mejor que tenga, va a intentar analizar, jerarquizar, generalizar, aplicarlo. Entonces, el medio en este caso, que sería la realidad aumentada, va a ser fantástico, porque tienes una contextualización que evidentemente aporta algo intrínseco a lo que es el aprendizaje in situ, que es que interactúas, y la interactuación es de todas las posibilidades que hay, leer, escuchar, hablar, la interactuación es sin duda el medio, la acción que proporciona una curva de aprendizaje más elevada. Entonces, la realidad aumentada es fantástica. ¿Pero qué ocurre con el otro modelo? El modelo de la persona que en realidad quiere aprender algo de manera utilitarista y que no tiene ese afán de curiosidad, sino de conocer para hacer algo inmediatamente. Pues a lo mejor lo que hacemos es justo lo contrario, que esa persona se vuelva un poquito más vaga, porque tiene todo en el momento para qué va a tener que retener, para qué va a tener que conceptualizar o que unir los puntos de las cosas. Entonces, en ese sentido, la herramienta es lo que es, es una herramienta. El uso que le demos es realmente lo que va a propiciar que sea buena o mala o que responda a las expectativas. Pero según el carácter de la persona y el tipo de educación que reciba, esa herramienta puede producir la paradoja del aprendizaje vago, que es que yo tengo todo lo que tengo en el momento, que me hace falta, por lo tanto, ¿por qué voy a necesitar más? Yo creo que el reto por parte nuestro, aquí en la universidad y en el máster, en e-learning y redes sociales también, que trabajamos mucho en el aspecto educativo y de estrategias de aprendizaje y modelos de aprendizaje, es el incitar a los alumnos, invitar a los profesores a que lo que realmente sea importante sea esa estrategia, ese modelo, independientemente de las herramientas. Y eso pasa necesariamente por un aprendizaje activo, ¿no? Y la realidad aumentada puede ser entonces fantástico, como decía al principio. Pues vamos a ponerle un poco cara esa aplicación de la realidad aumentada a la educación. Pablo, creo que estáis haciendo cosas muy interesantes a nivel de educación, ¿no? Con realidad aumentada. Sí, efectivamente. A ver, en este vídeo, pues lo que estamos viendo es cómo reconocemos esa imagen. Lo bueno de la realidad aumentada sin marcadores es que cualquier imagen se puede reconocer, no es necesario que tenga unos marcadores específicos o algún tratamiento excepcional. Cualquier imagen puede ser reconocida y podemos superponer esa información que estamos diciendo. Estas gafas pueden solucionar pequeñas dificultades. Oh, man. ¿En serio? Y abrir nuevos caminos a través del GPS en el... Bueno, aquí podemos ver un poco... o demostrar cómo el modelo 3D se queda clavado en la imagen, que es un poco el concepto de la realidad aumentada. No solo reconozco, sino que sé en todo momento dónde está esa imagen para que realmente parezca que de la hoja sale algo, ¿no? Que no va siguiendo el móvil, en este caso la tableta, sino que se queda ahí anclado. Aquí lo que podemos ver es lo que comentaba de los botones virtuales, cómo el pulsar en papel se traduce en un evento, en una acción concreta en ese mundo virtual. Bueno, estamos hablando también de un aprendizaje interactivo, ¿no, Pablo? Sí, eso es. Es decir, ha pasado ya la fase de la realidad aumentada en la que simplemente se mostraba algo para pasar a una fase de interacción. Es decir, en la que podemos avanzar dentro de la escena o dentro del entorno educativo de una manera más... Pues en realidad es como si ese papel fuera el teclado de un ordenador o cualquier otra cosa. Daniel, ¿por dónde van los avances en e-learning? Pues mira, hay tres o cuatro temas candentes ahora mismo y todos van orientados a lograr una interacción individual, una mayor interacción individual e interacción social, de tal manera que los alumnos sean al mismo tiempo consumidores, pero también productores, ¿no? Y los alumnos también sean profesores. El modelo bancario habitual, típico, que está muy bien para ciertas asignaturas y ciertos momentos, y no hay por qué excluir para nada, pues ahora mismo tiene que ser y va a ser una parte más, una metodología más. No solamente el profesor sabe al alumno, no, eso ahora mismo es una tontería. El profesor se ha preparado la clase, eso sí, que para eso le pagan, pero los alumnos vienen muy preparados y si no están muy preparados, para eso existen todos los mecanismos de interacción en tiempo real, empezando por cualquier buscador que haya en el mercado, para poder contrastar lo que dice el profesor y poder hablar con él y poder interactuar con los demás, ¿no? Entonces el modelo es más un modelo de role playing, es un modelo más de elaboración social, de ese aprendizaje, que no únicamente direccional en el sentido profesor-alumno, una única dirección, un único canal. Eso, aunque seguirá existiendo y es bueno para ciertos ámbitos, insisto, en que hay que sustituir, pero se queda corto para la mayoría. Todo lo que sea más experiencial, más dinámico, más de aprendizaje de procesos, situaciones, emergencias, no sé, hay tantos contextos al respecto que, por supuesto, merece mucho más la pena. Es un poco tonto, ¿no? Tú eres el profesor, tienes 40 alumnos en clase, los 40 alumnos entre todos sabrán más que tú como profesor, de la mayoría que sea, da igual. Y si no, lo van a conseguir. O sea, eso, esa capacidad de dinamizar todo lo que tienen y pueden aportar los alumnos en un momento dado, con lo que el profesor quiere comunicar, porque para eso se ha preparado la asignatura y hay que saber desgranar un poquito lo que es más esencial y analítico de lo que es más anecdótico, todo eso tiene que ser el corpus de lo que se aprende, ¿no? Digamos que la investigación, actual investigación sobre e-learning y sobre aprendizaje en general van en este sentido, ¿no? Y para eso se utilizan un montón de mecanismos, desde juegos educativos, video interactivo por capas, realidad aumentada, las redes sociales en internet, directamente en clase, no prohibir el móvil en clase y luego lo ves fuera en tu casa. No, no, al contrario, si tenéis móvil, traedlo y tuiteas dentro de clase, porque esa es un poco la tendencia que hay actualmente, junto con un gran afán de personalización. Y personalización no es individualización, no es el aprendizaje solamente para ti y para mí y para Pablo, es el aprendizaje también para los tres. Esa personalización significa que como grupo tenemos una serie de características y podemos aportar una información contextualizada a la persona, al grupo, al momento, a la asignatura. Esas son las tendencias que hay ahora mismo, desde hace ya bastante, de hecho, pero bueno, ahora se van, digamos que la teoría educativa ahora mismo puede estar soportada por una tecnología que hace 10 años era imposible. Eso es. Esa es un poco lo que... O sea, que al final está siendo una realidad esa revolución en el modo de enseñar, pero también de aprender, ¿no? Aprender es lo más importante ahora mismo con diferencia. El profesor es más un moderador o debe ser más un moderador y un pozo de conocimiento y bla, 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 bla y lo que tú quieras, pero mi papel es en ese sentido muy claro y un poquito transgresor. El profesor es un moderador. El papel que estás haciendo tú ahora mismo en esta serie que estamos los tres, tú eres el profesor, tú eres la moderadora, te has preparado, vas hacia donde quieres ir, nosotros aportamos y al final sale un todo entre todos. Sin duda, es mucho más constructivo para todos y más entretenido. ¿Qué empresas están ofreciendo ahora mismo esta tecnología? ¿Y cómo se ha venido utilizando en el pasado? Porque nos comentaba ahora Daniel, esto lleva años y parece que no hemos tenido acceso al gran público. Si bien es cierto lo que comentas que al final esta explosión que ha habido en los últimos años de los móviles nos ha permitido que todos sepamos lo que es la realidad aumentada o que todo el mundo sepa lo que es más de un proyecto específico de gente en ámbitos muy concretos. Vale. Pues en este vídeo lo que hemos estado viendo es, aunque no es específicamente aplicado a la educación, sí que quería hablar del concepto que también se puede utilizar en la educación que es no solo botones virtuales en el papel sino detección de movimiento al aire. Es decir, un poco lo que hace Kinect, que todos lo conocemos porque es una consola de juegos pero con una sola cámara que es al final lo que va a llevar la gente móvil es con una cámara porque todavía con dos hay muy poca. Entonces hemos visto reconocimiento de movimiento al aire, es decir, habéis visto cómo iba tocando los distintos botones y el coche pues iba abriéndose, cerrándose, rotando, etc. Ahora me gustaría ver el vídeo de Face Tracking para ya terminar el círculo de tecnologías que envuelve la realidad aumentada porque fijaros que hemos hablado al principio con el ejemplo del edificio de geolocalización, hemos estado viendo ejemplos de reconocimiento de imagen y seguimiento de la imagen, hemos visto botones virtuales tanto en el papel como en el espacio y ahora para cerrar ese cúmulo de tecnologías que al final conforma la realidad aumentada vamos a ver el reconocimiento de caras y seguimiento de caras. Bueno, pues al final lo que estamos viendo es como el tagging de Facebook pero claro, en real, en tiempo real. Daniel, como director de este máster de e-learning y redes sociales supongo que es una profesión que cada vez se estará demandando a más gente formada en esta tecnología. ¿Cómo están aplicando los alumnos estas tecnologías? ¿Qué metodologías? Pues mira, en el máster tenemos tres bloques el máster se centra en e-learning y redes sociales entonces hay que abarcar tres públicos distintos o tres roles distintos uno es el profesor, educador, profesional del mundo de la educación que quiere aplicar, aprender tecnologías y aplicarlas a su campo luego está el técnico que sabe mucho de hacer aplicaciones por ejemplo para móvil o para cualquier PC o lo que sea y quiere aprender algo de educación para que esas aplicaciones tengan una repercusión en un nicho de mercado específico en este caso de educación y luego está el investigador el investigador que quiere a través de este entorno de tecnología educativa que es en definitiva como se llama el campo habitualmente pues desarrollar una investigación X sobre el uso del móvil la retentiva la capacidad de aprendizaje la realidad aumentada en un entorno concreto de trabajo en una factoría como veíamos antes una cadena de montaje o lo que sea entonces tenemos educación técnico e investigación y a veces se solapan la gente quiere ser profesora e investigar o ser técnico e investigar entonces en el máster lo que tenemos son tres bloques y abarcamos los tres de hecho la parte educativa es interesante porque vemos todo lo que son modelos y estrategias como utilizar las redes sociales para educar estrategias actuales que existen en educación que se pueden aplicar en los medios tecnológicos en las tecnologías de información y comunicación en la parte tecnológica analizamos cosas interesantes como puedan ser semántica gestores de aprendizaje redes sociales y cómo se utiliza en educación y luego en la parte de investigación vemos todos los créditos necesarios para que una persona cuando acaba el máster pueda matricularse en un doctorado y empezar directamente la tesis metodología de investigación razonamiento científico temas similares inglés científico ¿de acuerdo? entonces lo que estamos aplicando en definitiva son tres campos distintos que en función de cada uno va a asimilar más o menos en función de aquello que quiera de esa manera podemos abordar el campo de e-learning y redes sociales muy aplicado a educación o bien desde una perspectiva tecnológica o bien educativa es un poco la idea y y y Gracias por ver el video.